¿Sabías que Faker y Deft estudiaron en el mismo colegio? Así es, por más loco que suene, compartieron escuela en la ciudad de Seúl en Corea y casi 10 años después se verán en una final mundial. Ambos jóvenes arrancaron casi al mismo tiempo a jugar profesionalmente, pero mientras que Faker se convirtió en una figura global siendo campeón del mundo hasta en 3 oportunidades con T1, Deft no pudo alcanzar la gloria hasta este momento. Desde hace 8 años que no ha podido participar en una semifinal del mundo y en sus otras 5 participaciones siempre fue eliminado en cuartos de final. ¿Se impondrá este sábado con la victoria o será la dinastía una vez más quien demuestre que viejos son los trapos y que Faker se retire campeón? Yo por las dudas anulo Mufa y vamos Faker y vamos T1.